La Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro no descartó la posibilidad de que derivado de la temporada de lluvias se registren la generación de socavones en algunas vialidades de la capital. Carlos Rodríguez Divela, titular del área, señaló que a la fecha se tienen reportados al menos tres socavones, refiriendo el presentado hace unos días sobre Avenida del Parque, reporte que se recibió por medio de las redes sociales de un ciudadano y el cual fue atendido por personal de servicios públicos municipales. Un segundo socavón se registró en la colonia Palmares, cerca del centro comercial Antea, y un tercero en Avenida Universidad, casi esquina con Bernardo Quintana. De estos, dos señaló el director de Protección Civil, fueron causados por subsidencias, problema con el que cuenta la ciudad y que refiere a un proceso de hundimiento de la superficie por causas naturales, al haber existido en la zona ecos de mantos acuíferos o arroyos secos o por la misma actividad humana. Recordemos que aquí en Querétaro nosotros tenemos un problema de subsidencias, hay a lo mejor alguna explotación de algún manto acuífero o algún hueco que pudo haber quedado en algún momento del tiempo, ahí se generó alguna acumulación de agua en ese lugar por cuestiones estrictamente naturales y pudo haberse generado el colapso de la tierra. La confirmación de que se trató de una subsidencia a la causa de estos socavones fue confirmada por el Centro de Investigaciones del Agua en Querétaro. Ante la temporada no se descarta que puedan existir más, por lo que la recomendación a los ciudadanos es de colaboración con la autoridad y reportar en caso de detectar alguna circunstancia de este tipo para evitar posibles accidentes. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.